¡Vamos a prender las luchas con los vengas de los celulares! ¡Y vamos con esto, venga! ¡Vamos! 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 Buen camino de regreso a casita, mucha salud en su cuerpo, en su mente. Mucho amor en su corazón Y en su alma siempre En la presencia de Dios, gracias Hasta la próxima, mi nombre es Marco Antonio Solís Gracias, San Antonio, gracias Salomoche, gracias Gracias